La mazmorra, profecía. Hace poco os subí una guía para completarlo con el hechicero. Y también os di tips para hacerlo con Cazador y Titán, pero os dije, si queréis, si apoyáis este vídeo, si veo que os interesa, os subiría una para Cazador y Titán y eso es lo que habéis hecho y eso es lo que voy a hacer. Pasemos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguen siendo bastante útiles pese a que las nerfearan, además de que van bien para limpiar siónicos. Y luego tenemos Lamento, que es lo que utilizo principalmente para dañar al jefe, aunque veréis que también la aprovecho de vez en cuando para derrotar caballeros, contando con la munición que tengo en total y la que hay por ahí repartida. En cuanto a modificadores, es importante un par de localizadores de munición de espadas. Luz protectora, esto es importante porque cuando tienes cargas de luz, dependiendo de cuántas tengas, aumenta tu resistencia una vez rompen tu sobreescudo. Es decir, cuando rompen tu escudo es cuando vas a morir y es cuando más te cunde resistencia. Así que es uno de los mejores modificadores para este cualquier desafío en solo. Luego tenemos Alcance Global, lo que os decía, para mejorar las células. Solo con esto ya tenéis muy buenas células del extraterrestre, ahí os irá muy bien para limpiar las salas. En cuanto al sexto coyote, nos sirve para tener dos esquivar, y eso nos permite hacer unos invisibles dos veces. Tenemos Amistades Poderosas, principalmente por el más 20 de movilidad. Tenemos Amortiguador de Aturdimiento importante. Resistencia de Arco, hay mucho daño de Arco a lo largo de esta mazmorra, así que esto lo utilizaremos a lo largo de toda la incursión de la mazmorra. Luego, en cuanto a botas, tenemos Saqueador de Espadas para este encuentro en particular, y ya estoy mejor, que regenera la salud al recoger un orbe de poder. Además también de algo de resistencia y Hazte Cargo, que nos permite obtener cargas de luz al recoger orbes, que nos servirá luego para el modificador que hemos mencionado antes, luz protectora, para resistir. Finalmente, muy importante, de construcción de partículas, ahora, de hecho, no sirve de nada. Ahora, de hecho, podríais utilizar Guardia Pasiva, que hace que recibas menos daño si tienes espada. Este es el más recomendado, de hecho, para el primer encuentro, cuando llevéis espada. Sin embargo, luego, cuando ya os cambiéis, ponemos este, que no se os olvide, para el encuentro final, sin duda. Entonces, en este encuentro tenéis que hacer exactamente lo mismo que al inicio, ¿vale? Derrotar caballeros desde la oscuridad para generar motas oscuras, para poder activar las plataformas oscuras. Y lo mismo desde la luz para generar motas de luz, para activar las plataformas de luz. ¿Vale? Al principio, hay 2 de oscuridad y 2 de luz. Luego, una vez se regenera el escudo, pueden variar. Pueden ser 4 de luz, pueden ser 4 de oscuridad, o pueden volver a ser 2 de luz, 2 de oscuridad, o 3 luz, 3 de oscuridad. Eso es lo que quiero decir, puede variar. ¿Vale? Así que, sí, el primer encuentro seguro es 2 oscuridad, 2 de luz. Así que, acostumbrados a cómo funciona y simplemente sabiendo cómo funciona, o sea, es tal como funciona el encuentro. Una vez activáis las 4 plataformas, se desactiva su escudo y podéis comenzar a causar daño. Bueno, recomiendo darle primero con lamento y luego, poco después, cuando ya salgan los goblins, lanzar la flecha para así alcanzar a los goblins. Mientras causéis daño al jefe y así terminar con los que estén cerca de él, al menos. Y así evitar que le curen. ¿Vale? Así tendréis más tiempo. El objetivo es terminar con al menos la mitad de la salud del jefe durante cada una de las rondas. ¿Vale? Puede llegar a ser de una sola ronda porque lo visteis con el hechicero en el último encuentro, pero con el cazador es algo más complicado. Así que, sí, recomiendo hacerlo de dos rondas, ¿vale? Con la calma y aprovechando la flecha al final, ¿vale? Para ensogar también a los goblins. Al margen de eso, veréis que en la sala os podéis mover bien, ¿vale? Si os expulsan de la sala, podéis aguantar ahí con la espada golpeando la pared, ¿vale? Para no caeros y os harán reaparecer en el centro. Mientras no muráis, no perdéis el desafío de no morir, así que no hay fallo. Y hagáis esto de 1, 2, 3 o 4 rondas. De hecho, no hay furia, ¿vale? Pero como os digo, en dos rondas, sin problemas, lo tendréis completado con el build que habéis visto de fondo en pantalla y con estos consejos. Para el siguiente encuentro, vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a ponernos un fusil de explorador cualquiera, en mi caso Vigilancia Nocturna, ¿vale? Seguimos con Ikelos y nos ponemos Chinófago, ¿vale? De hecho, aquí está Chinófago, no sé por qué no lo tenía encima. Pero sí, esto nos servirá para los hobgoblins y también para las plagas. De 3 disparos se destruyen y hace que el encuentro sea muy rápido. O sea, no es nada complicado, lo más peligroso son los francotiradores. Así que recomiendo terminar con los 3 de cada zona, siempre hay 3. Así que nada más llegáis al área, veréis que aparecen, terminad primero con los francotiradores. Luego con los poderosos que pueden variar, pueden ser falanges con escudo, pueden ser falanges que os lanzan la bolita, ¿vale? De vacío, pueden ser a los hoblins que os lanzan cañones, ¿vale? Cañón de frugo. También pueden ser francotiradores, pueden ser distintos. Entonces, fijaos cuáles son al inicio porque será importante, ¿vale? A la hora de maniobrarlos por ahí. Primero francotiradores, luego poderosos y luego termináis con las plagas ahí real quick con Chinófago, sin problema. Lógicamente también recomiendo que os pongáis un par de localización de munición de ametralladora, ¿vale? Para que no os falte munición durante este encuentro. Ya os digo que Chinófago merece mucho la pena hacer este encuentro muy rápido. Y pese a que sea muy sencillo, no hace falta casi ni que os cambiéis nada de lo anterior. Esto hace que lo completéis muchísimo más rápido. Y además, de hecho, será lo que utilicemos en el encuentro de después. Así que, de hecho, os recomiendo cambiároslo ya. En el fondo de pantalla estáis viendo lo que estoy equipando. Básicamente, que es lo que utilizo para este y el encuentro de después. Ahora, como estáis viendo, hay que despejar tres áreas con tres plagas cada una, ¿vale? Hay que acercarse a esa especie de toland. Y no es toland, ¿vale? Si hablamos de lore e historia, pero es a pinche luz del centro cuando termináis con las plagas para dirigiros a la siguiente. Cuando termináis con las tres, podéis, bueno, ya habéis despejado el camino. Y podéis ir al camino que estaréis viendo de fondo en pantalla, ya de camino, al siguiente encuentro. Ahora, el primer cofre secreto se encuentra en este mismo encuentro, ¿vale? O sea, podéis hacerlo antes o después de las plagas, no importa, ¿vale? Se encuentra justo aquí, al lado de lo que vendría a ser Io, ¿vale? Al menos esa área, esas ruinas representan Io, ¿vale? Así que está justo ahí, no tiene pérdida, ¿vale? Si veis esa estructura de lejos, ya sabréis que se encuentra ahí, así que no hay problema. Ahora, de fondo en pantalla podéis ver y pausar un segundo si queréis echar un vistazo a los modificadores. Las armas que vamos a traer de nuevo, exactamente lo que os he mencionado antes, ¿vale? Ya hemos mencionado los cambios, ¿vale? Pero en caso de que hayáis saltado directamente a este encuentro, ahí veis exactamente lo que estoy trayendo. Muy importante, lógicamente, la invisibilidad en este encuentro más que en ningún otro, ¿vale? Porque es bastante complicado y hay que sacar de parte a las habilidades. En nuestro caso, ahora mismo con Cazador, pues invisibilidad. De nuevo, subir una guía para hechiceros y dando recomendaciones para titanes también. Y de hecho, pronto subir una guía dedicada a titanes si veo que también apoyáis esta. Que veo que os interesa saber cómo completarlo jugando solo con las distintas clases. Así que pronto eso. Pero, como estáis viendo de fondo en pantalla, lo primero que estamos haciendo es localizar dónde está el pinche Tolan. Bueno, la pinche Luz, ¿vale? Y estará en uno de los cuatro extremos de la sala, ¿vale? En una de las cuatro paredes. Eso os indicará el tipo de elemento que necesitéis, ya sea luz u oscuridad. O sea, debajo de la luz veréis que hay un rayo de luz, ya sea de, pues eso, luz u oscuridad. Y eso os indicará los orbes que necesitáis. Entonces, si, por ejemplo, fuese oscuridad, derrotáis a dos caballeros y generáis cinco motas suficientes de oscuridad ya para poder activar esa plataforma y pasar de fase. Ahora, para generar, o sea, para hacer aparecer a los caballeros, primero tenéis que matar a los francotiradores. Ahora, paso por paso. Una vez entréis en la sala, lo primero, lo más recomendado, una vez os teletransporten, es matar a los francotiradores. Ocupaos de los acólitos y luego ya terminar con los caballeros. Como somos cazadores, podemos hacernos invisibles con este build que os he mostrado de fondo en pantalla. Así que no hace falta tanto ocuparse de los francotiradores luego, aunque algo que hacía era derrotar a los dos caballeros y luego uno de los dos francotiradores al menos para que no moleste. De nuevo, si vais a estar invisibles no os importa eso, pero es lo que hacía por asegurar las cosas. Sabiendo eso, es bastante sencillo el encuentro. Lo más importante de nuevo, terminar primero con los francotiradores, luego con los acólitos, limpiar la sala y luego ya con los respectivos caballeros. Si tenéis que activar una plataforma de luz, pues desde la luz matáis los caballeros, conseguid las 5 motas, activáis la plataforma y pasáis de fase. Hay en total de 5 o 6 fases. En ocasiones puede que en ninguna de las 4 paredes veáis una luz y en ese caso tendréis que activar ya sea luz o oscuridad, cualquiera de las dos. Y avanzaréis, no os preocupéis, a veces pasa. Entonces, una vez paséis todas esas fases, aparecerán un par de falanges gemelas, de las que os lanzan bolas de vacío. Y son muy fáciles de derrotar, incluso con un cargador de xenófago, cada una muere, le puedes tirar la super y no tiene ningún tipo de problema. El único consejo que os daría en cuanto a ese encuentro, además de no morir, es matarlas al mismo tiempo. Si muere una, empiezan a aparecer lacayos, que no son los más problemáticos, pero oye, si puedes matarlas al mismo tiempo mejor. Así que lo que yo suelo hacer es dejarlas a la misma vida más o menos y luego matarlas al mismo tiempo para no llevarme ningún tipo de sorpresa. Y con eso habríais terminado ya este encuentro. Para el siguiente encuentro vamos a utilizar exactamente lo mismo encuentro a builds, ¿vale? No hace falta cambiarse nada, es un explorador y xenófago en el caso de que, bueno, no queráis tomaros mucho tiempo con los francotiradores si les disparáis directamente uno de esos tiros y hasta ahí mueren. Ahora de fondo en pantalla estaréis viendo algunos de los caminos que podéis seguir para hacerlo de forma segura. Vale, tened en cuenta que aunque seáis muy buenos con la esparra o los francotiradores pueden ser problemáticos. Así que si queréis hacerlo solo y sin morir, ¿vale? Muy recomendado que hagáis lo que estáis viendo de fondo en pantalla que es tomar los caminos alternativos e ir saltando de plataforma en plataforma, limpiando cada uno de los francotiradores. Y bueno, en alguna ocasión veréis que no lo hago porque o me hago invisible o cuento con que no va a ser un problema para mí. Pero bueno, es muy recomendado que sigáis este camino 100%, ¿vale? Si lo que queréis es hacerlo sin morir. Ahora, terminados con esa explicación, ¿vale? No es que tenga mucho misterio este área. Lo siguiente es el cofre, ¿vale? Si os interesa haceros con el cofre, en este caso, si queréis hacerlo sin morir también, recomiendo que lo hagáis desde este área activando una de las supers. Si sois cazadores, lanzáis las múltiples flechas. Os permitirá llegar ahí, como veis de fondo en pantalla. Sois titanes, choquetrono, por ejemplo, entre otras. Bueno, he hecho choquetrono, creo que es de lo único. Y luego, si sois hechiceros, pues por ejemplo, podéis echar distorsión nueva o alborada, ¿vale? Cualquiera de las dos os sirve. Ahí podréis estar viendo de fondo en pantalla ya cómo conseguir el segundo cofre secreto. Y ahora ya, llegados al último encuentro, vamos a hacer el último cambio. Vamos a ponernos un fusil de fusión lineal, ¿vale? Para aprovechar el modificador del artefacto de esta temporada de construcción de partículas y causar más daño. Aguja enhebrada, que lo podéis conseguir todos. Pues es muy útil ya. De hecho, es como cualquiera, la verdad. O sea, tiene buen impacto, pero hay muchos otros que os pueden servir también para causar buen daño. ¿Vale? Utilizo este porque, de nuevo, intento utilizar lo que puede conseguir prácticamente todo el mundo. ¿Vale? Lo podéis conseguir súper fácil eso. También utilizaré Ikeros para generar células, ¿vale? Y para derrotar, depende de qué enemigos, de vez en cuando. Siónicos, entre otros. Y también, importantísimo en este caso, marchitador. ¿Vale? Marchitador, no recuerdo cómo se llamaba en latino. Pero bueno, ya lo estáis viendo de fondo en pantalla. Os lo voy a mostrar sin ornamento, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Aquí podéis verlo. Vale, se supone que no hay problema. O sea, es que no sé por qué Buñe quiere traducirlo todo. Pero, ahí lo tenéis, ¿vale? Marchitador, Ikeros, aguja enhebrada. Y en cuanto a modificadores, lógicamente, vamos a adaptarnos. Vamos a ponernos un par. De hecho, vamos a ponernos uno de lanzagranadas y otro para fusiles de fusión lineal. En mi experiencia con esto de encuentro, no me ha faltado munición pesada. A veces no me ha dado tiempo a gastarla toda. Así que, así lo veo bien. Para que tampoco os falte marchitador. Muy importante. Tenemos alcance global, ¿vale? Esto lo vamos a mantener para aprovechar las células y limpiar siónicos. Esto lo mantenemos también para resistir al arco y al daño de aturdimiento de los caballeros. Luego, en cuanto a botas, sí, nos vamos a cambiar este para ponernos este, ¿vale? Saqueador de fusil de fusión lineal. Importante. Ya está. Los únicos cambios para este encuentro. De hecho, podéis aprovechar este otro par de puntos de energía si tenéis obra maestra y ponerle más resistencia. Y súper importante que tengáis este ya en este encuentro 100%, ¿vale? Para causar máximo daño con el fusil de fusión lineal. Entonces, en este encuentro, lo más importante es que despejéis bien la sala nada más aparecer en ella, ¿vale? Porque habrán como cuatro oleadas que tengáis que completar de distintas salas, ¿vale? Con distintas arquitecturas para poder avanzar. Ahora, es muy importante que nada más apareceros lo toméis muy en serio y despejéis la sala cuanto antes. Porque hay tres jefes en cada uno de los extremos, ¿vale? En ese momento no hay ningún solo área donde vayas a estar completamente seguros. Así que, con el marchitador aprovecháis. Nada más disparáis en cuanto veáis que van a aparecer en cualquier lado, ¿vale? Si tenéis el canalizador podéis cambiar, como veréis, y se recarga automático. Ya sabéis cómo funciona. Aprovechamos eso. El daño de área que causa. La duración que tiene también. Con la que nos generamos células para limpiar la sala. Y una vez se limpia la sala, matáis a los caballeros, ya sea desde la luz o la oscuridad, para generar las motas apropiadas, ¿vale? Fijaos en los jefes. Al lado de los jefes estará el elemento, ya sea luz o oscuridad. En algunas ocasiones es todo luz, otras solo oscuridad. Otras varían. Así que fijaos bien antes de matar a los caballeros, conseguís las motas apropiadas, activáis las plataformas. Y al activar las plataformas de cada uno de los jefes, aparecerá un ogro. Así que es muy importante matarlo en cuanto podáis, ¿vale? Porque molesta muchísimo, ¿vale? O sea, activáis la plataforma, derrotáis al ogro lo primero y ya habréis despejado una de las tres esquinas y básicamente será más fácil a partir de ahí. Vale, al principio hay tres jefes y básicamente en ningún lugar es seguro, pero según vais despejando la sala se va haciendo más seguro, más fácil, ¿vale? Por eso es muy importante tomárselo seriamente al principio y despejar bien. Bueno, luego tenéis que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Con los dos otros jefes, ¿vale? Activar sus plataformas, matar los euros y ya podéis avanzar al centro de la sala para ir a la sala del jefe. Ahí podéis causar daño, como veréis, de fondo en pantalla. Utilizo marchitador para empezar, ¿vale? Esto lo utilizo cada dos por tres, siempre que se recarga automáticamente para que cause daño constantemente. Muy importante que os mantengáis cerca del jefe porque abajo a la izquierda veréis un modificador llamado Entropía. Si llega a diez, morís, ¿vale? Así que tenéis que manteneros cerca del jefe durante esa parte del encuentro en particular, que no hay que a diez. Y, muy importante, ir matando a los francotiradores según van apareciendo. De fondo en pantalla estaréis viendo los lugares donde aparecen, ¿vale? No hay problema. Mientras van apareciendo, mientras esperáis, pues os mantenéis cerca, aprovecháis marchitador para causarle daño al jefe y evitáis sus ataques. Si os da uno de esos ataques, de esos portales, os teletransportará al inicio de esa misma sala, lo que significa que vuestra Entropía aumentará. Podéis morir si no llegáis a tiempo cerca del jefe y, por otra parte, lógicamente perdéis tiempo, ¿vale? Van apareciendo los francotiradores. Así que, sí, no seáis atacados por el jefe. Muy importante, evitad esos ataques antes que nada. Matad a los francotiradores. Una vez estén todos muertos, ya podéis empezar a darle caña al chenófago... ...al marchitador a full y al fusil de fusión lineal. A diferencia del hechicero, me fue algo más difícil con el cazador el causar daño. Sobrevivir, por lo general, es más fácil. Podéis haceros invisibles y con sexto coyote os podéis manejar bien, pero... ...al causar daño me fue un poco más difícil. Y lo que hice, y lo que vi que se marcaba bastante la diferencia, es que nada más seáis teletransportados a la sala del jefe... ...intentad, pues, lógicamente, tirar un marchitador, granadas, todas las que tengáis... ...y causarle, bueno, pues, vaciarle al menos un cargador entero de fusil de fusión lineal. ¿Vale? Porque probablemente no terminéis de vaciarlo entero, si solo esperáis al final para empezar a disparar. Así que ir disparando fusil de fusión lineal cuando podáis también. Y como digo, al principio es bastante fácil. O sea, nada más aparecer, marchitador, granadas, le dais fusil de fusión lineal... ...y luego ya vais avanzando, derrotando franco y tiradores, como os mencioné antes, cerca del jefe y tal. Y bueno, de esa forma he notado, con diferencia, que se causa bastante más daño. Y se podría hacer incluso de tres rondas, sin problema, la verdad. ¿Vale? En mi caso lo hice de cuatro, por asegurar. ¿Vale? Y bueno, notar las diferencias, hacer una buena guía para vosotros, ¿vale? Y, o sea, cien por cien es flawless, ¿vale? O sea, he estado haciendo flawless, o sea, no sé si os he llegado a adelantarlo todo... ...pero sí, me he asegurado de que esto sirve, en plan, cien por cien para todos. Para que cualquiera, como ha dicho el título, pues pueda completarlo jugando solo... ...y además, sin morir. ¿Vale? Que os permite obtener el espectro y la esparro exótica. Ahora, con eso ya lo sabéis todo. Como os he dicho, son como tres o cuatro rondas que os llevará a matarlo, ¿vale? Con este build en particular. Y es de los mejores actualmente, por no decir el mejor. ¿Vale? O sea, se podrían cambiar par de armas, pero... ...el tipo de armas son las mismas. En mi opinión, marchitador merece mucho la pena actualmente. Junto con los fusiles de fusión lineal esta temporada, ¿cómo no? Ahora, ya os he subido un vídeo también, guía dedicada a hechiceros. Y si veo que también apoyáis este, pues subiré uno dedicado a titanes, ¿vale? Y ahí ya cada semana podéis farmear profecía con cada una de las clases. De nuevo, estas guías os pueden servir para las otras clases, cada una de ellas. ¿Vale? Las armas son prácticamente las mismas. De hecho, las mismas en este caso he utilizado... ...creo que otro fusil de fusión lineal, para que veáis que también es capaz... ...de matarlo, ¿vale? Sin tener que ser el de las pruebas. Creo que es el que utilicé la última vez. Así que sí, adivina que tú, todos, podéis hacerlo. Espero que esta guía os ayude a ello. ¿Vale? Que tengáis muy buenas recompensas. Cualquier cosa, dejadla abajo en los comentarios. Es decir, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Quizás yo, y si no puedo yo, pues quizás algún otro pueda responder a vuestras dudas. Además de comentar vuestras estrategias. Si tenéis cualquier otra idea, que seguro las tenéis. Estoy seguro, así que dejadlas también ahí. Y dicho eso, bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Bendiciones, otra vez. ¿Sí? Por dos. Y nos vemos. O idrá a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!